Creo que tendré que ser rudo contigo. ¡Estás loco, perro! El Joey, no fuimos demasiado lejos. Estás loco. Este es el mejor día de mi vida. De pequeño, nunca fui fanático de las películas de Disney. Ante ustedes, confieso que nunca vi las clásicas películas de Disney. Nada de Tarzán, La Sirenita, Mulán, Tierra de Osos. Ah, no, esa sí la vi. Las vi, porque son dos. Qué buena película, subliminalmente mi primer acercamiento al mundo furro. La verdad, me gustaba mucho más Pixar. Y he de decir que de Pixar las he visto todas. Buscando Nemo, Monsters Inc., Toy Story, Bolt. Bueno, mentía al decir que no soy Tim Disney, porque amaba sus películas de animación en 3D. Con eso en mente, hace muy poco volví a ver una de las películas que más me gustaban de niño. Bolt, el super perro. Y ya revisándola como un joven adulto, me di cuenta de que en verdad era bastante buena. Entonces, ¿recuerdas a Bolt, el super perro de Hollywood? Acompáñame a revisitarla. Bienvenidos. Bolt es una película animada del año 2008 creada por Walt Disney Studios y dirigida por Byron Howard, quien años después se llevó el Oscar gracias a Zootopia, y Chris Williams, quien estuvo detrás de varios de los juegos de la serie Crash. Gracias a ese equipo con sangre furry corriendo por sus venas, conocimos a Bolt, un perro extremadamente tierno del cual Penny. Esta niña con un parecido extremo a él y de diósofos se enamora y adopta. Con esta línea de introducción comienza la película más tierna que Disney, a... Ey, wow, espera, no, no, espera. Ey, pero si esto es para niños. Corrijo al anterior, así comienza la película más brutal y violenta de la historia de Disney, que nos presenta al Dr. Calico, el más grande villano de la historia de la animación, que ha secuestrado al padre de Penny para desvolar los más grandes secretos que guarda, por lo que planea destruir a su hija y a su perro genéticamente modificado, quien con su super ladrido, destruye una flota de secuaces de Calico, permitiendo así que Penny esté más cerca de encontrar a su papá. Ok, esta tampoco es la trama. En realidad, todo lo que vemos en esa secuencia que de niño me subía la adrenalina, no es más que un capítulo de una serie de televisión. Un capítulo que comete el error de dejar un micrófono a la vista de Bolt. ¿Y esto por qué? Bueno, Bolt es un actor. Excelente. Tanto que la productora tomó la decisión de impedir que el perro tenga una vida común. Necesitan que esté convencido de que lo que está viviendo durante los rodajes es real, para mantener viva la ilusión de que es un superhéroe, y no falle en su magnífica actuación. Ese hecho que parece el más grande experimento de crueldad psicológica, del cual es cómplice de esta señora con cara de buena gente, impide que Bolt pueda existir fuera del set, y todo el tiempo está convencido de que Penny está en peligro, y el del ojo verde puede estar en cualquier parte. Lo cual, si pausamos un segundo la película y reflexionamos... Bueno, creo que ese derecho es lo más cruel a nivel psicológico que ha visto en una película. Peor en una infantil, es la máxima expresión del mito de la caverna de Platón. Pues la vida de Bolt es una total mentira. Vemos como en un afán por darle más profundidad a la serie y tener un desarrollo de personaje, el director decide no darle un final feliz a Bolt, y secuestrarle a Penny. Cosa que hace que Bolt entre en pánico y en una sucesión de eventos convenientes, termina en la costa este del país. Acá Bolt simplemente queda completamente confundido, creyendo que sus poderes son inhabilitados por el poliestireno. Así que inicia su travesía para encontrar al del ojo verde y a Penny, mientras encuentra el mundo real, lleno de perros reales, construcciones y palomas argentinas. Necesitas ayuda, ¿verdad cachorro? Paréntesis rápido, ¿no les parece que el doblaje de la película es fenomenal? Digo, lo de las palomas me parece un acierto increíble. En el idioma original, tienen un acento que evoca alguna clase de broma sobre el acento neoyorquino que no hace gracia. Pero en español... El hombre del ojo verde, díganme que saben, pájaros. Sí, aguante, River. Aguante, lombra. El caso es que mediante estas palomas conocemos a Mirrens, que le dice a John Travolta cómo recuperar a Penny y conseguir comida en el camino. Me gustaría pausar acá y hablar un poquito sobre el papel que cumple Mirrens, porque como vemos, es una gata negra callejera que de seguro conoce bien lo que es la mala vida en la calle. Mientras que Bolt es un perro ultraprivilegiado que no conoce lo que es pasar la más mínima necesidad. Y nos damos cuenta de ello cuando, por ejemplo, se asusta cuando por primera vez en su vida sangra o siente hambre. Cosas que, eventualmente, le hacen darse cuenta que no tiene superpoderes. Y solo es un ser convencional que ha sido engañado por todo el mundo. Y, por último, conocemos a Rhino, un hámster que es un gran fan del trabajo de Bolt, pues su vida, una muy corta de seguro teniendo en cuenta que los hámsters pueden morir de una forma absurdamente fácil, se trata únicamente de ver a Bolt en la televisión. Rhino, entonces, es el elemento que alaba a Bolt, pero que eventualmente lo hace darse cuenta de que lo que vive no es más que una mentira. Es curioso este aspecto, porque en su afán por encontrar a Penny, se embarca en un viaje por todo el país que, acompañado por el tema más absurdamente cursi que le pudieron poner, nos muestra cómo es la vida de Bolt, sin las preocupaciones y el estrés con el que vivía a diario cuando creyó ser un superhéroe. Realidad que acepta luego de pasar una explosiva noche en la perrera. Estoy seguro de que mínimo alguien murió con esa. A pesar de los días maravillosos que vive Bolt, sigue con la idea de volver a Los Ángeles para encontrarse con Penny. ¡Mittens! Tengo que seguir adelante. ¿Qué? Hecho que pone muy molesta a Mittens porque ella, robándose un poco la trama de Jess y de Toy Story 2, fue querida y amada hasta que creció y la abandonaron. Justo como Bolt. Es decir, esta maldita ya consiguió un perro de reemplazo. Le duele solo porque pasaron un par de días. Pero en un mes, ni se va a acordar quién fue Bolt. Más que una herramienta de trabajo para hacerse millonaria. Si es que hasta hay una escena en la que asume fingir que el perro aleatorio que le dieron es Bolt. Y ya, cancela su búsqueda. O sea, Bolt, date cuenta. Pero al final, por la magia de Disney, termina llegando al estudio de una manera que no se explica nunca. Porque localizaron la ciudad por los waffles del mapa. Pero dudo bastante que haya habido un waffle en ese mapa que le mostrará exactamente en qué parte de una ciudad de 1200 kilómetros cuadrados y casi 20 millones de habitantes, queda un jodido set de grabación. Pero bueno. El perro idiota que le llevaron a Penny no tenía el cerebro tan lavado como el Bolt original. Y en una escena que, sinceramente, ¿quién decidió que era buena idea poner un perro real ahí cuando fácilmente podrían evitar su presencia? O simplemente hacerlo con si ya y para que, no sé, no es asusto, sufra daños. Termina quemando el maldito set y probablemente hiriendo de muerte a un buen par de personas. Y acá va un paréntesis rápido. Todo muy bonito para Bolt. ¿Pero qué pasa con el perro que quemó el set? Digo, quemó el set. Creo que sacrificaron a alguien. Obviando todo eso, Bolt llega en un momento oportuno para salvar a Penny y demostrar que es el verdadero héroe de su vida en otra escena tremendamente emotiva, en la que casi decide que van a morir juntos. Pero gracias a los maravillosos bomberos, se terminan salvando. Otro paréntesis. ¿No creen que los bomberos sean la entidad más maravillosa que se ha creado? Digo, uno de mis pasatiempos es revisar el Twitter de los bomberos de mi ciudad y alegrarme un poquito la vida. Gracias bomberos. Salvaron mi estabilidad emocional y a Penny. En fin, al final Penny renuncia a su papel multimillonario y en una escena que me parece increíble, muestran cómo la serie sin problema reemplaza a sus protagonistas con la excusa de una cirugía reconstructiva y terminan retomando la idea de las palomas sobre meter aliens a la serie. ¿No les dije que las palomas eran la mejor de la película? No hay tocar como tú, que hay perteneces tú. Bien, Bolt es una película muy bonita y muy emotiva. Su guión suele pecar bastante de ser conveniente, pero tampoco me parece justo exigirle tanto a una película de este estilo. Y menos viendo que aunque es una película Disney, es el sucesor de un buen par de fracasos financieros. Con Chicken Little, que con las custas dobló su presupuesto. Y con La Familia del Futuro, que fue un fracaso y que a duras peras alcanzó a cubrir su presupuesto. Bolt apenas recaudó lo justo para no ser considerado un fracaso. ¿O si lo fue? Bueno, es algo que no se puede saber con certeza, porque la película de Bolt originalmente iba a ser muy diferente. No lo comenté antes, pero el concepto de Bolt viene de American Dog, una película cancelada que iba a ser dirigida por Chris Anders, director de Lilo y Stitch. La película básicamente se trataba de Henry, un perro que era agente secreto y que de la nada despertaba a varado en un tren que recorría Nevada. Y la trama, a reducidas cuentas, trataría sobre cómo descubrir lo que está pasando y regresar a casa. En la descripción les dejaré el link del artículo de la Lost Media Wiki para entender mejor la trama. El caso es que, justo como dije, esta película es Lost Media y no se sabe con exactitud hasta qué punto llegó a ser desarrollada. Pues teniendo en cuenta de que en internet existe una escena completa de la película animada y terminada, no es loco imaginarse que al menos el guión y una parte importante de la animación fue realizada del todo. Así que solo nos queda imaginarnos cuánto dinero terminó perdiendo Disney al descartar la idea original de American Dog. Pero bueno. El elenco está lleno de Star Talents. Bolt es doblado en su idioma original por el gran John Travolta. Y Penny es doblada la, por esos días, estrella adolescente Miley Cyrus. Y el doblaje latino es bastante bueno. Digo, tampoco está lleno de grandes estrellas. Y Bolt apenas es interpretado por una estrella de telenovelas mexicanas. Pero es bastante bueno y creativo. A lado de algunas libertades que se toman para adaptar chistes y, Dios santo, la adaptación de la canción Barking at the Moon es más que maravillosa. Ahora bien, la trama es muy bonita. El mensaje de fondo es bastante deprimente entendiendo el primer golpe de realidad que sufre Bolt. Y créanme, los hará llorar de muerte si la ven cuando recién hayan perdido a una mascota. Los personajes están bastante bien escritos, aunque el villano, el agente de Penny que ni siquiera mencionó en el resumen, es bastante flojo y a veces siento que está de relleno. El aspecto técnico es impecable. Creo que acá Disney pulió su CGI, mejorando las técnicas aprendidas en la familia del futuro y dejando atrás ese estilo render Windows 98 de Chicken Little. Y me parece un punto a favor de la ambientación que siempre tenga una paleta que boquea colores cálidos. Pareciera que siempre esté soleado, aunque sea de noche. En fin, Bolt es una película muy tierna. Es una buena idea revisitarla. Y más aún, si llevamos desde que somos niños sin verla. Hay muchas partes que entendí mejor ahora que soy un niño grande. No hay hogar como tu hogar, a mí perteneces tú. Te voy a patear hasta no poder más. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Julián, nos vemos a la próxima. Y no olvides seguirme en Instagram para ver dibujitos feos en Pinterest, para nutrirte de fotografías y wallpapers. Y sobre todo recuerda... ¡Cómate las verduras! Hasta pronto. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!